A pesar de la sonrisa, María Asunción Bilbao está preocupada. Esta inmigrante indocumentada argentina llegó a Estados Unidos hace 15 años con su esposo y su hijo. Ahora es una activista que busca sensibilizar a los ciudadanos de ese país sobre los problemas que enfrentan quienes como ella llegaron a este país sin papeles. Y el momento no es casual. A pocos días de las codiciadas primarias en Florida, María Asunción no quiere que los republicanos lleguen a la presidencia. El resultado de esta campaña es muy, muy importante para nosotros. Tenemos que tratar de jugar un rol en la campaña porque precisamos que ganen los demócratas. A la cabeza de la contienda republicana está Donald Trump con un discurso anti-inmigrante marcado. El magnate insiste en que expulsará a los 11 millones de indocumentados y obligará a México a apagar un muro gigantesco para evitar los cruces ilegales, algo que ha preocupado a muchos como María Asunción. Al punto que miles de latinos están iniciando los trámites contrarreloj para acceder a la ciudadanía estadounidense y poder votar al próximo presidente. Pero para esta mujer, aun quienes no lo logren, tienen poder electoral. La mayoría de nosotros tenemos amigos y familia, tenemos hijos, tenemos a tanta gente. Ellos van a votar por nosotros sabiendo cómo nos trataron los republicanos todos esos años. Nos han tratado realmente muy mal, horrible. Eso es lo que podemos hacer, hablar con la gente e inspirarlos para que vayan y voten. El martes tendrán lugar las primarias en el codiciado estado de Florida, un mojón en el camino a las nominaciones para las presidenciales de noviembre.